de la empresa de paquetería a cargo. A raíz del trabajo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, ordenó una investigación. Al mismo tiempo, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hicieron otra investigación de oficio, la cual arrojó toda una serie de anomalías, como por ejemplo que Adán Peguero no agotó el debido procedimiento de ley para la contratación de servicio con MIA Cargo, una empresa que no tiene registro de proveedor del Estado, no registra empleados ni empleadores, como nosotros habíamos denunciado. Frente a estos hallazgos, la Dirección General de Contrataciones Públicas y las demás instituciones ya mencionadas, recomendaron al Presidente de la República la destitución de Adán Peguero como Director General de Impostón y del consultor jurídico Joaquín Félix Santana por haber incurrido en fallas graves. También recomendaron la suspensión del acuerdo suscrito con MIA Cargo Group y ordenaron al Impostón efectuar la contratación del servicio conforme al ordenamiento jurídico vigente. Las autoridades también exhortaron a que la investigación de la Procuraduría Especializada el PEPCA incluyera analizar el histórico de las mercancías transportadas a nivel nacional e internacional por este grupo MIA Cargo Group desde su constitución hasta los últimos días del contrato. Todos los señalamientos de los que ha sido objeto su socio principal Diego Vestillero, quien está siendo o estuvo siendo procesado en su país de origen, Argentina, acusado de contrabando agravado en grado de tentativa luego de haber intentado ingresar 76 contenedores con productos valorados en casi 20 millones de dólares en el marco de la causa conocida como la mafia de los contenedores. El 8 de noviembre del pasado año, en medio de todos los cuestionamientos e interrogatorios a Adán Peguero, el Presidente Abinader lo suspendió y designó de manera interina a Catiusca del Carmen Baez, quien trabajaba desde enero de este año como encargada de la Dirección Financiera del Imposto. Entre las primeras medidas que ella tomó está la resolución 001-11-2021, mediante la cual suspenden las relaciones contractuales de MIA Cargo Group hasta tanto sea emitida la resolución definitiva por los organismos competentes, así como la desvinculación de Jesús Solé Martínez, quien habíamos denunciado, que era socio de MIA Cargo y se desempeñaba como auxiliar del área comercial, con un salario de 55 mil pesos. Al asumir estas funciones, la nueva titular prometió dar continuidad a la modernización del correo. Sin embargo, dos meses después de su designación, todavía los usuarios no cuentan con el servicio de courier debido a que no se ha realizado la citación recomendada por la Dirección de Contrataciones Públicas. Este martes solicitamos una entrevista a la directora de Imposto a los fines de conocer de primera mano las novedades que han ocurrido en Imposto tras el escándalo de MIA Cargo y alegaron que esta semana se iba a dar a conocer un comunicado sobre la situación de MIA Cargo porque en una carta pública, o al menos una carta que envió el señor Presidente de MIA Cargo, el señor Vestillero, a la directora interina establecía que no se habían tomado ningunas medidas. Algunas de las partes de la carta son muy interesantes y vamos a proceder a leerla. En la carta, el señor establece a la directora interina que en su rueda de prensa, ella había dicho que había dejado sin efecto el acuerdo realizado con la empresa MIA Cargo Group, pero establece él que en ese sentido, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, me corresponde comunicarle que mi empresa no ha sido notificada formalmente de ninguno de los actos que arbitrariamente usted ha llevado adelante y toda la información recibida fue a través de la prensa de dicho país o de sus propias redes sociales. En ese sentido, quiero informarles que más de 1.300 usuarios de Impostom se han puesto en contacto con el equipo de MIA Cargo para conocer el estado de su paquetería ante la falta de respuesta de dicha institución. Por lo que me resulta importante poder destacar que todos los paquetes con destino a su país enviados por mí a cargo e ingresados en las instalaciones del Impostom es de absoluta responsabilidad de dicha institución cumplir con la entrega final a los dominicanos. Para cerrar, me gustaría compartir con usted algo que me ha resultado por lo menos un tanto llamativo y es que el 18 de octubre en su perfil social de Instagram se le ve entrenando un gimnasio seguramente con el objetivo de poder gozar de buena salud y de energía que te brinda la práctica del deporte. En la descripción del video posteado, expresamente según sus dichos, usted se entrena para lo que viene que es grande y hay que prepararse para la batalla. Vamos por la victoria y no a la cárcel precisamente. Esta publicación me hizo pensar si en realidad esa energía deportiva, en lugar de ser utilizada para poder otorgar a los dominicanos un servicio postal de calidad, está siendo utilizada para la satisfacción y el cumplimiento de otros intereses. Firma el señor Diego Vestillero. Cuando pedimos la entrevista, el director de comunicaciones nos dijo que esta semana ya Impostom iba a tomar cartas en el asunto e iba a establecer formalmente lo que pasaba con MIA Cargo. Y así fue hecho en un breve comunicado de prensa, no firmado por nadie, Impostom dice lo siguiente. La rescisión de toda contratación habida entre la institución y MIA Cargo Group, la cual ha sido notificada a través de un acto de aguacil número tal y también comunicaron que Impostom ha establecido oposición a que dicha empresa siga recibiendo y despachando las mercancías con destino a República Dominicana producto de los clientes de Impostom, ordenan devolver a su lugar de origen toda remisión recibida a partir de esta comunicación e hicieron responsables a cargo de las correspondencias y mercancías que se encuentran en su poder retenidos, así como de los daños y perjuicios que pudieran causar derivados de dichas actuaciones. Bueno, definitivamente muy escueto el comunicado, no aclara nada, por eso queríamos la entrevista, ella establecía que la semana que viene la pudiera dar, vamos a ver si es verdad. Mientras tanto, se siguen recibiendo denuncias, como por ejemplo de empleados que todavía, aun cuando fueron cancelados hace tiempo, no han recibido sus prestaciones, como estos que tenemos ahora. La nueva gestión de Impostom inició el pasado lunes el pago de prestaciones laborales a más de 900 ex empleados, con el desembolso de una primera partida de 70 millones de pesos. Recordemos que estos desvinculados han realizado numerosas protestas debido a que muchos de ellos tenían más de un año esperando estos recursos. Conversamos con dos personas afectadas, cuyas sentencias actualmente se encuentran en estado de fallo y esperan obtener el mismo resultado. Es que desde el mes de final de noviembre no tienen dando vuelta, con que sí saben que los servidores, los 45 servidores públicos, están pagados, están cobrando, están causándole al estado un agravio de casi 960 mil pesos mensuales. Nosotros fuimos al MAH y le enviamos una carta al ministro del MAH y el ministro del MAH nos hizo una certificación certificando que nosotros somos empleados de carrera y que nosotros había que reponernos. Muchas noches sin dormir por esa situación. Mientras ocurre esto no perciben sus salarios ni pueden entrar a trabajar a ninguna otra institución del estado. Bueno, también ha habido denuncias de un abultamiento de la nómina que no pudimos comprobar porque cuando uno entra a la página web de Impostom, la nómina que aparece en diciembre es la de noviembre y no se pudo consultar eso. Así que vamos a esperar que nos dé la entrevista a la directora de Impostom para aclararnos debidamente lo que va a pasar con esto de mí a cargo, cuál va a ser la licitación, cuándo se va a realizar, la cantidad de empleados que tienen y un gran etcétera. Como pueden ver todavía este caso de Impostom no ha finalizado ni para este programa ni para la justicia que sigue todavía investigando. Y así, colorín colorado, este cuento se ha acabado y será hasta la próxima entrega. Buenas noches. ¡Gracias!